Notas al Pie Hoy, Eduardo Blanco Bueno, estamos aquí en el sexto episodio de Notas al Pie, nuevamente auspiciados por las Cuatro Plumas Teatro y tenemos un gran invitado hoy, que es el señor Eduardo Blanco, a quien le agradecemos el tiempo y poder conversar con él, gracias Eduardo y bienvenido Hola, ¿cómo están chicos? ¿todo bien? Bien, tenemos mucho por hablar de vos, tenemos ganas de recorrer toda tu carrera, muchos de tus trabajos así que vamos a ir un poco a tiempos veloces para poder abarcarlo en totalidad, porque siempre nos queda corte en algún momento Así que, nada, eso, tenemos muchas ganas de poder recorrerla, así que le doy el pase a mi compañero aquí y mi amigo Nicolás Sauco, que va a introducir el asunto Bueno, muchas gracias nuevamente por recibirnos, por acompañarnos en esta charla Hay unos perros que ladran, creo, o no ¿Tiene alguien ir con tu casa? Sí, sí, sí No está insonorizada No pasa nada, no pasa nada, está muy bien, está muy bien Ahí vamos otra vez Bueno, como comentaba mi amigo Rodri, estamos acá con el placer de charlar con Eduardo Blanco Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y comenzar primeramente a hablar un poco del inicio de tu trayectoria, ¿no? Vos comentás en alguna que otra entrevista que tu infancia no estaba muy ligada, digamos, a la cultura teatral, si se quiere y fue recién hacia tu adolescencia, donde, con la novia que tenías, quizás de un teatro para ver una obra, la obra de Esperando la Carrosa que siempre te lo comentás, Arturo Donil, y es hacia ya finalizando tu etapa secundaria, cuando comenzás a hacer teatro de manera como, quizás como hobby y bueno, y luego se fue dando esta especie de profesionalización, si se quiere Me gustaría que nos comentes un poco cómo fuiste manejando toda esta etapa, digamos, de tu niñez, de tu adolescencia hasta este término, en carreras universitarias, cuando también estudiabas Derecho y te has anotado en el, ¿cómo es? Conservatorio Bueno, veo que ya saben todo, chicos Sí, mirá, a ver, lo que vos contaste, sí, es todo un proceso, ¿no? Un proceso de descubrimiento pero bueno, casi diría yo que casi natural, ¿no? Porque me parece a mí que uno, en la infancia, en la adolescencia al colegio primario, al secundario, algunos, bueno, tienen la suerte de tener una vocación a lo mejor ya, sucede muchas veces, ¿no? El padre médico, la madre médica y en general los hijos o salen médicos o bueno, ¿no? Pasa muchas veces, no digo que sea, a veces el mandato familiar no es tan fácil de discernir, ¿no? A veces, inclusive, aunque los padres no te digan, mirá, yo creo que tendrías que seguir esto o lo que fuera que te dijeran a veces no es tan explícito, pero hay algo que está ahí como impreso y que es muy difícil a veces de surfear, digamos, ¿no? Para tratar de descubrir lo propio Entonces, en mi caso, mi padre era mecánico, yo no tenía la menor idea qué es lo que quería hacer cuando fuera grande, que era una pregunta como habitual cuando estabas terminando el colegio primario, inclusive, ¿no? ¿Qué idea va a tener uno? Pero siempre los hay, ¿no? El que contesta de pronto Yo que voy a ser presidente Ah, bueno, ok Qué bueno que lo tenés tan claro No era mi caso, ¿no? Y entonces se supone que, bueno, obviamente en la época que yo iba al colegio primario en este país había movilidad social, quiero decir mi familia es una familia de gente trabajadora, ya te decía mi padre era mecánico y era muy factible que pudieran mandar gente trabajadora a sus hijos a la universidad y que esto, en esa época al menos significaba un ascenso, de pronto, si querés, social ¿no? Económico también Cosa que lamentablemente, bueno, después con el tiempo ha dejado de suceder necesariamente que sea así, ¿no? Entonces, se supone que yo debía seguir la universidad para ser ingeniero mecánico El tema es que yo iba al colegio secundario técnico y yo detestaba eso, ¿no? La verdad que, pero lo detestaba o sea, no, no, no me gustaba y no me animaba en esa época a enfrentar a mis padres para decir, no, no quiero seguir la universidad no quiero ser ingeniero, ¿no? Y a eso de los 17, como vos bien decís comencé ya habiendo descubierto el teatro más o menos, hay 17, 18 años, ¿no? Descubierto el teatro como vos bien dijiste, ¿no? La primera obra que fui a ver, de pronto Esperando la carroza me impactó seriamente Yo igual era, al cine sí iba mucho, ¿no? Era una época también que te permitía con el precio de una entrada ir con tus amigos un sábado a las 2 de la tarde y salir a las 8 de la noche en cine después de haber visto 3 películas seguidas, ¿no? Nos dábamos esas maratones Pero el teatro no El teatro fue un descubrimiento de un poco después Y, bueno, las circunstancias hicieron que yo comenzara en un grupo de teatro independiente, ¿no? Y ese grupo se fue armando y era maravilloso Yo lo considero un lugar muy importante en mi vida, ya no en mi vida profesional no en mi vida porque, ya te digo, a los 17 años me permitió encontrar un espacio de libertad un espacio para encontrarme conmigo, ¿no? Conmigo y con otros que de pronto no sé si decirte que éramos gente que salía de lo común Lo que sí era seguro es que el espacio teatral y me imagino que no solamente en nuestro grupo sino afuera en otros grupos también era un espacio de respeto, ¿no? De respeto hacia el otro un espacio de conocimiento donde uno está en unas edades donde de pronto bueno, se avergüenza a lo mejor de determinadas cosas sobre todo de las emociones, ¿no? Y ese era un espacio donde te permitía expresarte con todo tu ser, digamos sin que te expongas a la crítica del otro a la mirada nada de burla o de lo que fuera sino todo lo contrario, ¿no? Se buceaba en las emociones se buceaba y se trataba por eso yo siempre digo que inclusive aquellos que no quieren ser actores o actrices el espacio teatral me parece que es un buen espacio para para muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo para tratar de conocerse, ¿no? De comunicarse con otros desde otro lugar, ¿no? Y para mí fue todo eso en ese momento que era un momento importante en mi vida porque ya te digo se supone que yo que culturalmente esto estaba así antes, ¿no? Que uno debía decidir una vez en la vida y para siempre un montón de cosas desde el casamiento que bueno que todavía está esa pregunta creo yo, ¿no? Cuando la gente se va a casar pero en ese momento además no existía el divorcio en fin cuando te preguntaba ya te digo a los 12 y si no a los 17 tenías que decidir que ibas a hacer el resto de tu vida, ¿no? Imaginemos lo que es esa carga en alguien que además no tiene idea a lo mejor que quiere hacer el resto de su vida y se supone que el tema de los cambios en lugar de verse como una cosa positiva que yo así lo veo, ¿no? Sino que se supone que el cambio no era bien tomado en general el cambio Entonces sí Ah, perdón Eduardo pensé que habías hecho un punto final No, te decía que en comparación con cómo está hoy la escena para quienes inician en la actuación en comparación como era cuando vos iniciaste ¿qué diferencias ves? Digo, nuestro presente con tu presente en su momento tu presente Bueno, muchas muchas y yo creo que muchas a favor, ¿no? Por suerte Por ejemplo para darte un dato en este grupo de teatro independiente nos quedamos sin lugar para funcionar Entonces yo vivía junto con otro compañero en Florida Vicente López y entonces en Vicente López había un montón de colegios privados que casi todos tenían un teatro dentro del colegio pero no tenían la materia teatro en ninguno de ellos Entonces fuimos con este amigo a ver si encontrábamos algún lugar que nos posibilitara ensayar hacer los espectáculos y demás y era difícil ¿no? Había un prejuicio además al respecto también ¿no? No sé por qué habían construido esos teatros en los colegios que después tenían prejuicios y no querían dar la materia ¿no? Pero bueno pero así así era y así funcionaba Supongo que como yo decía antes ¿no? Todas las cosas que tienen que ver con las emociones con tratar de descubrirse uno ¿no? Y en edades además donde por un lado es tan necesario y por otro lado sí obviamente a las autoridades de los colegios supongo que les daría miedo vaya a saber no lo sé pero el tema es que esa era una barrera que estaba que existía ¿no? A lo mejor se usaban los teatros para la fiesta de fin de año para los actos escolares vaya a saber pero no existía y entonces fuimos a recorrer y tuvimos la suerte que uno el colegio San Gabriel que mirá vos ¿no? las vueltas de la vida porque en el colegio San Gabriel además de ir Juan Car que esto me lo enteré unos años después fue Juan José Campanella también de hecho yo lo conocí a él un poco producto de eso porque nos dieron como el guiño para que podamos ir los sábados a ensayar a ese colegio ahí en Vicente López con la 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 exigencia de alguna manera que los alumnos de quinto año que quisieran los sábados venir a estudiar teatro al mismo grupo nuestro pudieran hacerlo entonces Norberto Trujillo que así se llama ese profesor ese director de ese momento ¿no? que tenía veintipico de años casi treinta hoy todavía el día de hoy somos amigos él conducía un poco este grupo y vinieron un montón de alumnos el sábado de alumnos de ese colegio a querer participar en la escuela de teatro bueno como se llame y eso quiso que luego se empezara a abrir ahí un camino ¿no? no digo que nosotros fuimos precursores ni mucho menos lo que digo es que no era habitual hoy creo que sí es habitual que la materia de teatro está en muchos colegios hoy hay apoyos para el teatro independiente esta siempre fue una ciudad que Buenos Aires digo ¿no? muy fuerte en el teatro independiente pero creo que hoy en algunos aspectos está facilitado porque hay apoyos desde hace ya años para el teatro independiente esto permite que bueno mucha gente pueda desarrollar sus sueños y llevarlos adelante y concretarlos nosotros en esa época lo que hacíamos era a lo mejor ensayar ocho meses qué sé yo una obra para poder dar cuatro o cinco funciones donde pudiéramos ¿no? en ese colegio dos o otras dos vaya a saber dónde en algún club bueno en algún sitio en ese caso es el teléfono de mi casa que está sonando ya que se escucha pero bueno lo dejaré sonar este también digo así que bueno nada el momento hoy en día de seguir justamente el ideal propio digo por parte de de una generación que que intenta impulsar esto decir seguí ese ese impulso y desarraigate de esos mandatos lo veo como también muy fuerte que resuena sí igual no es tan así no sí es así pero lo que te quiero decir es que no se produce en un solo instante yo creo que es un camino y es un recorrido yo por ejemplo ya te decía empecé a los 17 y a lo mejor ya que anduvieron averiguando muchas cosas también esto me lo han escuchado decir pero pero bueno es la verdad no era como vos bien dijiste recién Nicolás un hobby este la mirada que había de la afuera es este los actores se mueren de ame además vas a ser actor pero quién te crees que sos de qué te la das no como si eso fuera como un toque de distinción este porque la gente tenía asociado el actor la actriz con la fama este con Hollywood qué sé yo con qué no pero el asunto es que en esa época este de repente sí no todas esas eran unas miradas de afuera y la verdad que nada yo tampoco lo sentía muy seguro estaba encontrando un espacio que me gustaba que empezaba a ser amigos ahí y que todos teníamos digamos como el mismo sueño el mismo objetivo que era contar historias nos gustaba mucho contar historias y el teatro era un elemento para poder hacerlo así que nada yo así recién a mis 19 años te diría después de haber hecho La Colimba porque yo fui la primera clase que se hizo en este país La Colimba con 18 años antes se hacía a los 21 después hubo dos clases que no la hicieron y yo la hice los 18 y ya saliendo de La Colimba me animé de encarar a mis viejos para decirle que no iba a ser ingeniero y le dije no voy a ser ingeniero voy a ser abogado porque no me no me atrevía me daba se ve que mucha culpa vaya a saber que no seguir una carrera universitaria en una familia que de repente yo era el hijo mayor nieto mayor sobrino mayor casi fui el primero que nací de parte perdón de la familia de mi padre como de mi madre por lo tanto se ve que sentía las miradas un poco exigentes hacia tener que seguir una carrera universitaria así que fue un poco eso y yo decía que sigo ingeniero ni loco y yo pensaba que la abogacía en una época en que yo creía más en la justicia y por otro lado también bueno pensaba que era una materia ligada a la historia bueno que iba a haber materias que en esa carrera que me iban a agradar un poco más que ingeniería que yo detestaba esa idea así que bueno eso pero solo llegué hasta la puerta de la facultad porque por las dudas como vos bien antes dijiste y aunque no te salía porque ahora hace ya muchos años que no se llama así también me anoté en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático después fue el IUNA y ahora es el IUNA si no me equivoco pero bueno es lo mismo que queda ahí en la calle Frenciaraos y entonces por si no entraba en esa época se daba examen para ingresar a la universidad y la verdad que para hacerla corta me levanté del examen de alguna manera de derecho y me fui y rendí examen en el Conservatorio y entré y bueno nada para darle una formalidad quizás un poco mayor a este deseo pero sin tomar la decisión todavía de voy a ser actor voy a estudiar de una manera más formal sería el ingreso en el Conservatorio después siguieron sucediendo cosas para que yo un día dijera voy a intentarlo siguieron sucediendo cosas por eso digo que es un camino nunca es una cosa que sucede en un minuto y de ahí para siempre Eduardo para adentrarnos ya en toda tu extensión artística y no quedarnos no quedarnos de no dejar nada afuera quiero empezar no con tu primer película pero sí con una película que me parece que es interesante que dialoguemos sobre ella que es Conversaciones con Mamá que estás con China Zorrilla Ulises Dumont y a mí me parece que es una película que primero que es un es un personaje son los tres personajes muy hermosos más allá de que hay otros personajes digo los troncales de Ulises el tuyo el de China me parecen que son muy atractivos mucha toma larga donde donde tenés escenas con China largas y donde hay que estar ahí en escena jugando un gran tiempo y sobre todo también vos que comentabas que en un momento querías no hacer tanta comedia quizá más drama y digo es una película puramente donde tu personaje apunta a ese tono de drama de desesperación por el dinero y preguntarte más que nada cómo fue esa experiencia no bueno mirá fue muy rica de todas formas a ver no es que a mí la comedia me encanta y en general la comedia dramática me gusta mucho yo si tuviera que encasillar en alguna estructura conversaciones con mamá diría que es una comedia dramática porque también es divertida la película creo yo al menos y fue una experiencia fantástica la verdad que muy linda yo creo que en su momento no con tanta suerte en relación a cómo es el sistema era peor inclusive en ese momento de estrenos de una película nacional pequeña de producción sin posibilidades económicas era muy difícil muy complejo entonces bueno no tuvo mucha suerte en el estreno en Argentina pero la verdad que después fue una película que hizo un recorrido sola se soltó sola hizo un recorrido por el mundo y acá la veo muchísima gente comprando lo que era el DVD y después la cantidad de veces que la dieron por televisión inclusive en Vida de China Zorrilla siempre que la daban por televisión me llamaba porque me decía ay Eduardo la cantidad de llamados que recibo después de la película porque claro es una película muy tierna muy personal y además fue un grato encuentro con Santiago Carlos Sobes que fue su director y guionista que ya durante el rodaje de la película estaba enfermo era una película que vos fijate él primero escribió la obra de teatro en realidad Conversaciones con Mamá es una obra de teatro que él escribió de dos personajes la madre y el hijo y que la dejó en un cajón y después escribió el guion y se ve que el guion tomó vida propia para hacerse y la obra quedó en un cajón y gracias a esta película él pudo estrenar esa obra en muchísimos sitios del mundo la estrenaron porque la película por suerte hizo un recorrido exitoso en festivales y de estreno en otros países así que la recuerdo siempre con mucho cariño es una película que me gusta mucho y además la posibilidad yo con Ulises ya había trabajado lo conocía un actor extraordinario una persona maravillosa también pero con China no y China bueno para quien la ha tenido la suerte de conocerla es todo un personaje encantador maravilloso la verdad un gusto enorme y con una energía arrolladora tenía ella 81 años cuando hicimos la película y te aseguro además estaba filmábamos 11 horas más o menos con él y ella después iba a hacer teatro porque estaba haciendo camino a la meca entonces te quiero decir imagínate una mujer de 81 años con toda esa energía ella de miércoles a domingo hacía teatro los sábados dos funciones y después filmaba durante 11 horas yo terminaba la filmación estaba deshecho me quería ir a casa a descansar y a estudiar para el otro día y ella se iba a hacer teatro así que bueno esa era la China una persona que además te fascinaba como todo el mundo sabe por lo menos aquí en Uruguay cuando te contaba anécdotas porque te transportaba como si fuera una película o una obra de teatro a otro mundo a otro espacio te dejaba volar la imaginación con sus cuentos así que ya te digo tanto con ella como con toda la otra gente que ha trabajado en la película por supuesto pero vos dijiste bueno tanto China Ulises son dos actores fueron dos actores tremendos y dos personas maravillosas también Eduardo así como nombrás recién tu participación con Ulises y con la China Zorrilla te ha tocado también compartir el enco y estar bajo la dirección de Juan José Campanella o compartir el enco con Ricardo Darín y demás que han sido una trilogía de películas muy interesantes las que ha sido parte y la luna que quiero destacarme es el luna de Avellaneda esa película tan tan especial donde encarnás un personaje tan tan adorable tan tan particular me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue esta construcción de este personaje y cómo fue trabajar en esta época con Juan José Campanella y esta construcción de estas tres películas tan particulares bueno mirá quizás ya también me has escuchado contar la historia de esta yo por eso contaba antes en el colegio este donde funcionamos una gran parte con este grupo de teatro independiente estos compañeros de de Juan Juan no vino a las clases de teatro Campanella pero vinieron compañeros de su mismo curso digamos entonces después del secundario él comenzó a estudiar cine y yo bueno teatro obviamente pero no nos conocíamos entonces en un momento cuando proyectó junto a otro común amigo hoy que se llama Fernando Castez que es este guionista que los dos estudiaban cine proyectaron hacer un largometraje en Super 8 una cosa impensada porque bueno no se podía estar en el cine tampoco los festivales que había de Super 8 eran de cortometrajes era una época pero bueno ellos estaban estudiando tenían mucha pasión muchas ganas muchos sueños y querían hacerlo con el tiempo y el dinero que esto implicaba y entonces necesitaban actores o algo que se les parezca entonces obviamente no tenían contacto con actores él estaba estudiando cine recién comenzando y no era como hoy que está más más interconectado todo ¿no? entonces hoy hay millones de escuelas de teatro donde los estudiantes de cine pueden ir hoy se puede hacer una película con un teléfono en fin una serie de cosas en aquella época se filmaba ¿no? después había que revelar recuerdo que mandaban a revelar los rollos a Alemania en fin era inimaginable para el día de hoy entonces Juan Sac habrá recordado que tenía compañeros de los que fueron del colegio que estaban en un grupo de teatro entonces lo invitaron a ver un ensayo o una clase no me acuerdo como para que eligieran algunos actores para ese largometraje y bueno a mí me eligieron Campanella y Castells para uno de los tres protagonistas de ese largometraje y ahí es cuando los conocí a ellos es inevitable contarte esto porque la trilogía de películas que vos decís tiene que ver con esta historia porque quizás Juan la primera película profesional que hizo en Argentina fue El mismo Amor la misma lluvia pero antes luego de estudiar en Argentina se fue a estudiar en cine en Estados Unidos y después de que terminó la carrera ya estuvo como nueve años sin venir sin volver a Argentina trabajando estudiando allá e inclusive hizo dos películas y había hecho algunos programas de televisión pero bueno igual de todas formas como yo había trabajado acá o Fernando también pero ninguno de los tres había podido encontrar como un espacio de identidad propia digamos y cuando volvió Juan nos juntamos los tres Fernando él y yo en un bar que solíamos juntarnos a soñar la vida un poco a arreglar el mundo y a soñar con nuestro futuro con nuestros sueños y a ver cómo se podían concretar bueno lo que hacemos un poco todos a determinadas edades hasta que nos morimos y bueno nos juntamos en ese bar y esto fue como el inicio te diría el embrión de lo que fue tres o cuatro años más tarde más tarde que esta charla en ese bar nuevamente el mismo amor la misma lluvia porque ahí volvimos a decir ¿por qué no hacemos algo de nuevo los tres juntos? porque ya habíamos hecho este largometraje en Super 8 habíamos hecho una obra de teatro que nos había ido muy bien bueno habíamos hecho varias cosas cuando teníamos 22 23 años y menos también y entonces bueno quisimos soñar con volver a hacer algo los tres juntos y este fue el inicio yo te digo lo que fue tres años después el mismo amor la misma lluvia que fue una película que si bien no fue un éxito como el hijo de la novia o luna de Avellaneda tuvo la fortuna de tener el impacto de una cosa nueva de una cosa distinta era una comedia dramática pero contaba con un lenguaje propio con actores tampoco tan populares porque Ricardo era como el único te diría bueno Ulises también estaba en la película un delacer mejor sí pero claro pero Rodrigo claro no no y Soledad Villamil bueno había un montón de actores que hoy yo te estoy hablando en su momento que estamos hablando 21 años atrás o 22 por ahí en su momento los que tenían más entidad si querés era Ricardo pero que no tanto el cine Ricardo fue un actor popular toda la vida pero mucha televisión mucho teatro y cine sí pero bueno a lo mejor cine más popular no sé no había hecho el carrerón enorme que hizo a partir más o menos de ese momento por la sumatoria de películas también esto coincidió con el país se empezó a filmar más entonces bueno nada hicimos esa película que impactó las críticas fueron estupendas ganamos un montón de premios y diría yo que fue ya que me preguntas por la trilogía la película que abrió una puerta para la posibilidad de que algunos productores se sumaran tuvieran la osadía de producir El hijo de la novia que era un guión que muchos productores no creían tampoco porque algunos han dicho una pareja de viejos que se quiere casar por la iglesia no interesaba mucho entonces un poco fue así entonces el mismo amor dio un poco pie a lo que fue El hijo de la novia y El hijo de la novia ya fue como yo te diría bueno es una película que no solamente estuvo nominada al Oscar a pesar de no haberlo ganado eso ya te garantiza el estreno en todo el mundo y tuvo bastante suerte en los festivales en los que participó y además por sobre todas las cosas porque a veces hay películas que pueden hacer buenos recorridos en festivales y después no tienen tanta suerte con el público en ese caso se combinaron las dos cosas y entonces El hijo de la novia además de ser un éxito fue nada una explosión nos permitió a varios tener posibilidades de trabajo en el exterior también en fin abrió un camino para muchos de nosotros importante profesionalmente hablando y por supuesto abrió otra puerta para que hagamos Luna de Avellaneda es una película y yo quiero mucho que me encanta esa película y que y que bueno que en las tres películas que estamos hablando hay una cantidad de actores ya que vos nombrabas antes a Ulises y a China actores míticos para nuestro país para mí no sé Héctor Alterio Norma Leandro Ricardo también obviamente pero Ricardo desde mi generación yo estoy hablando de todos aquellos actores en los que yo cuando estudiaba Alfredo Alcón claro Alfredo además con esa generosidad extraordinaria que vino de onda a hacer un cameo al hijo de la novia tengo que decirte Eduardo qué hermosa escena esa que está Alfredo hablando y ustedes están atrás es hermoso es hermoso bueno está Alfredo y Adrián haciendo un cameo en esa misma situación muy divertida de la película y sí o bueno para ir a actores también de otro país José Luis López Vázquez que trabaja en Luna de Avellaneda es un actor con una trayectoria bueno fue ya murió obviamente también era un señor grande y esa película ya Luna de Avellaneda tiene 15, 16 años por lo menos pero maravillosa porque además yo creo que Luna el hijo de la novia también pegó en una fibra muy muy íntima de las personas a mí me da la sensación que el hijo de la novia pegó en una fibra muy íntima de las personas y Luna de Avellaneda pegó en una fibra muy íntima de las sociedades digamos creo que hablaba de una cosa más social la vida de los clubes de barrio es una cosa que bueno que yo viví en mi infancia en mi adolescencia que jugaron y juegan un rol en la sociedad fundamental y nunca tienen la atención que debían tener del Estado la atención que debían tener por el rol que juegan muchas veces el Estado es el que le pide cosas a los clubes en lugar de darle cosas a los clubes que es un lugar de contención para los pibes para las chicas y los chicos que bueno que necesitan sobre todo si no tienen un dinero para ir a una escuela de danza para pagarla o de teatro o para ir a un club de fútbol o una canchita de fútbol o lo que fuera el club por una pequeña cuota y en muchos casos cuando la pueden pagar te dan una cantidad de disciplinas donde te pueden invitar a soñar no sé que puedas jugar al básquet en la NBA mañana o no sé o jugar ser jugador de fútbol o ser un actor o bailar en el Colón yo qué sé en los clubes y lamentablemente a través del tiempo en nuestro país han tenido que cerrar infinidad de clubes porque bueno nada porque hay muchos funcionarios que miran para otro lado y no le dan el apoyo que muchas veces necesitan no sé si te contesté tu pregunta te la contesté te preguntaríamos de esta tecnología con Nico te quería ah perdón Nico ¿ibas a decir algo? no 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 contestaba que fue perfectamente con que contestaba la pregunta porque es una película que toca una temática tan particular quizás aquí en Argentina o en toda Sudamérica el tema de los clubes de barrio en manera de contención y la construcción de cada uno de los personajes no solo tú sino el de cada uno creo que es tan particular totalmente entrañable sí perdón Eduardo no no digo que lamentablemente a mí Luna de Baillanera además me encantaba el final fue una película que se filmó en el 2004 pero imagínate que nosotros veníamos de la crisis tremenda y profunda del 2001 2002 en nuestro país algunos sitios del mundo en Europa por ejemplo todavía no había llegado la crisis como el del 2008 que les hizo un poco sacudir y la película Luna de Baillanera terminaba con una pregunta casi metafórica si quería porque se podía aplicar a cualquier sitio en ese caso era del club que ya estaba digamos vendido o lo que fuera que estuviera que era cómo hacemos para armar un club nuevo así terminaba la película con esa pregunta yo no me acuerdo si era una escena final que tenía yo con Ricardo no me acuerdo si él me lo preguntaba a mí o yo se lo preguntaba a él no me acuerdo cómo era yo creo que él me lo preguntaba a mí y ahí terminaba la película y yo creo que todavía no hemos encontrado la respuesta y seguimos repitiendo en el mundo las sociedades en general ahora estamos atravesando un momento de una crisis tan importante tan extraordinaria con esta pandemia en el mundo que a lo mejor es un buen momento para que nos volvamos a hacer esa pregunta de cómo formar una sociedad nueva una sociedad distinta con menos injusticias con mayor solidaridad yo sé que es una fantasía es un sueño pero bueno o por lo menos que pudieran dictarse políticas en todos lados hablo no hablo solamente de nuestro país donde bueno nada por lo menos esté más contenido el hecho de que la gente se caiga del sistema entonces bueno nada esa película tenía esa particularidad era una comedia dramática pero tenía muchos personajes muy cercanos porque la vida de los clubes de barrio estamos la mayoría de todos nosotros no hay creo yo estamos la mayoría de todos nosotros con esa cosa de ese polar todo casi un Ricardo con un personaje muy común simplemente quiero destacar dos cosas una la escena con Ulises Montt y Rodrigo Lacerna al final en la lluvia esa pelea ustedes detrás que acompañan como si fuese un coro digo me parece hermosa esa escena y preguntarte por las tres películas en general porque son personajes muy marcados en las tres tanto Ricardo como vos como los otros los podés agarrar y son tres cosas totalmente diferentes y las películas tienen algo que es el timing los diálogos tienen pareciera que tienen que caer como en un momento muy justo porque está todo bastante milimetrado y yo preguntarte cómo trabajaron eso ustedes como actores desde el elenco bueno mira en realidad muchas veces nos han preguntado si hemos improvisado porque haciendo referencia que los diálogos en las tres películas son como muy naturales que se yo esa escena que nombraste vos en el mismo amor la misma lluvia o la cantidad de escenas que tengo con Ricardo en lo que era mi casa en el luna de Avellaneda que él se tiene que venir a vivir por un tiempo digamos cuando tenía problemas con la mujer con el que se yo y tenemos algunas escenas ahí y muchas veces la gente nos ha preguntado yo creo haciendo referencia a eso a lo natural que parecen los diálogos sin embargo te digo que no que no hemos improvisado bueno alguna cosa puede puede suceder alguna vez pero en general no lo que pasa que Campanella tiene tiene mucho rigor con el tema de la escritura de guiones le gusta mucho la comedia creo que sabe mucho de comedia entonces lo que vos hablás tiene una estructura de diálogo que muchas veces tienen como remates de comedia si querés o situaciones de comedia o algún chiste bueno alguna cosa de esa naturaleza que hace que bueno que a vos te provoque eso o sea son diálogos muy bien escritos que bueno supongo imagino que además después en el caso del cine que no sucede en teatro después también tenés la edición bueno una serie de elementos que a veces cuando hace falta ajustar pueden ajustar desde ahí entonces la sumatoria de todas esas cosas imagino que si esos diálogos están bien dichos o más o menos bien dichos más todos esos elementos que juegan a favor y los diálogos son buenos bueno así que parezcan así naturales o los personajes en general de las tres películas que dijiste de distinta manera pero son como cercanos a la gente la gente los puede reconocer Juan creo que tiene la particularidad de contar en sus historias hay muchos personajes que son gente muy identificable quiero decir tanto en el mismo amor en el hijo de la novia en luna de avellaneda diferentes mundos diferentes personajes pero todos conocemos a alguien que es así como los distintos personajes quiero decir hablaban antes del de Ricardo en luna o el mío mismo en luna de avellaneda o bueno mira el hijo de la novia en el mismo amor el personaje de Rodrigo hay un montón de eso de Ulises en fin y de las chicas también el personaje que hace eso esas historias bueno el mismo amor tiene una historia amorosa de encuentros y desencuentros maravillosos a través de la vida entre esos dos personajes qué sé yo la verdad que son tres películas que bueno yo disfruté mucho y bueno la gente también de hecho y tienen esa particularidad tienen un diálogo muy bien escrito es una estructura dramática sólida y compañeros es que si vamos a hablar de metáforas futbolísticas bueno todos que te tiran la pelota al pie entonces se hace más fácil jugar y tienen también las tres una cuestión que yo sé que a Juan le gusta mucho digo yo sé porque lo escuchamos lo escuché que me gusta mucho el paso del tiempo y en las tres sucede esto de una historia a lo largo de un periodo bastante largo del tiempo y tomando ese tópico del paso del tiempo y esas historias que van dándose por generaciones quería hablarte de otro trabajo tuyo que es Vientos de Agua que me parece que primero un trabajo fantástico que con Nico adoramos y preguntarte un poco por ese trabajo porque bueno vos también contabas de tu familia que también vino de España y yo también calculo que te ha tocado de un lugar el tema de esa inmigración y sobre todo una cuestión de de un retorno de que en Vientos de Agua tu familia viene de España después tu personaje termina yéndose de vuelta y es como esa gran historia contame o perdón contanos digo esa experiencia porque es fantástica la serie ¿ustedes cuándo la descubrieron esa serie? porque son los dos muy jóvenes ¿cuándo la descubrieron? ya mira hace poco subieron a Netflix vos estarás al tanto eso sí por supuesto pero enseñar así sí sí también pero la verdad que es hermosa Eduardo es hermosa sí mira la verdad que es un proyecto que yo quiero muchísimo muchísimo porque me excede inclusive del actor digo un un proyecto que armamos nosotros cuando digo nosotros me refiero a Juan a mí a Ricardo Freitsa y a Jorge Estrada Mora los cuatro armamos ese proyecto digamos eso fuimos lo que iniciamos después bueno se fue sumando millones de personas digamos pero pero lo armamos ha sucedido una cosa cuando estábamos en pleno éxito del hijo de la novia año 2001 vos fíjate que ironía cuando estábamos en España fuimos no miento fuimos a hacer la promoción del hijo de la novia en el 2001 Juan José Campanella Natalia Berbeque y yo la gira de promoción allá quiero decir no había ido ni 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 Ricardo ni Norma ni Héctor fuimos nosotros bueno no nos conocía nadie allá en España ocurrió que el hijo de la novia fue un éxito bárbaro en 2001 y entonces compraron la película anterior el mismo amor la misma lluvia y en España se estrenó después en el 2002 y en el 2002 fui yo con Juan José Campanella a hacer la promoción de el mismo amor la misma lluvia a España y me pasaba de encontrarme con muchísimos argentinos por gran vía por todos lados diciéndome diciéndonos che mirá soy arquitecto mirá soy abogado mirá no sé qué si sabes un trabajo de algo de lo que sea avísame claro nosotros no vivimos acá si nos enteramos claro pero bueno estamos circunstancialmente sí pero nosotros no tuvimos que venir a vivir acá en fin te quiero decir lleno de argentinos que nos contaban esas historias y tenían esas necesidades y la estaban pasando mal además de que yo tengo una familia o campanera o quien quieras que ha venido en los barcos de algún sitio en general la historia europea latinoamericana por tomar dos continentes pero sobre todo que nos influye culturalmente a nosotros han tenido muchas idas y vueltas de esa naturaleza que vos recién nombrabas y en general salvo en los casos que es por aventura o por amor digamos uno no se quiere del lugar que es de uno salvo o por cuestiones económico existenciales o por cuestiones políticas entonces cuando es por estas dos cuestiones es muy doloroso es muy doloroso y bueno yo lo he visto en mi propia familia como vos decís pero no solamente en mi propia familia he estado rodeado de familias que han venido sus padres o ellos mismos de cualquier país de Europa y después nuestra historia también ha hecho que haya muchos argentinos que se han tenido que ir entonces Vientos de Agua creo que cuenta esas dos historias paralelas y a quien no le ha tocado digamos en el 2001 o 2002 tener un conocido un amigo un familiar un vecino que se ha tenido que ir del país porque en nuestro país no había trabajo estaba la cosa realmente muy mal entonces Vientos de Agua cuenta esas dos historias paralelas que creo que hablan tanto de nosotros y de nuestra historia desde personajes cotidianos desde grandes héroes ni de personajes muy marginales digamos o historias policiales creo que habla de gente común que se ve en situaciones extraordinarias a veces como por ejemplo tener que irse de su propio país a otro lugar abandonando un montón de cosas que no desearía abandonar para ir a buscar la vida a otro sitio entonces creo que habla mucho de nosotros y además son 13 capítulos de aquellos que no lo vieron ni lo quieran hacer están en Netflix ahora digo que son como 13 películas te diría yo entonces hay un espacio de tiempo mayor que en una sola película para contar una historia que nos pertenece y yo te diría que es de las cosas más importantes que creo lo decimos siempre con Juan que hemos hecho porque inclusive mira que él después ganó ganó un Oscar en fin tiene una carrera extraordinaria pero siempre nos remitimos a Vientos de Agua para contar la importancia que tuvo para nosotros hacer Vientos de Agua porque todavía hoy después de 15 años de haberla hecho pareciera que estuviera durante los 15 años estuvo en la mirada de la gente y eso que en las televisiones de aire no fue un éxito la han maltratado en general pero la gente la tomó como propia después se pasaban los DVDs acá en España de repente recibías no sé mensajes de alguna gente de cualquier lado del mundo que dices ay me la pasaron porque no sé qué bueno esas cosas que toma vida propia de hecho tomó vida propia que por algo después de 15 años la compró Netflix y la tiene ahora para ver en la plataforma y la verdad que desde que está en Netflix bueno aumentó muchísimo también el nivel la cantidad de gente que la ve y que te manda mensajes acerca de de eso tan propio a pesar de que cuenta te diría yo una historia que le puede pertenecer a cualquier país de Europa y a cualquier país de Latinoamérica bueno está muy pronunciada si bien hay gente de muchas nacionalidades que trabajan en la miniserie de actores españoles colombianos argentinos bueno de un montón de sitios pero pero bueno la historia principal está encarnada en un español asturiano y un argentino que se va acá de Buenos Aires a Madrid así que nada es algo que yo siempre tengo como un gran recuerdo una gran estima y un gran placer haber participado en ese proyecto y haberlo llevado adelante bueno Eduardo si te parece vamos a ir pasando a lo que son las dos últimas secciones que tenemos para trabajar con vos entonces nos gustaría nombrar a todas tus obras pero bueno como sabemos que quizás es un poco imposible por el tema de tiempo pasamos a esta sección que se llama notas al pie bajo este concepto de notas al pie nos gustaría nombrarte algunas de tus obras y vos nos contarías algunas notas al pie algunas anécdotas experiencias lo que se te ocurra respecto a cada uno la primera que te quiero nombrar es Altamar la serie que protagoniza ah no eso no es una obra de teatro es una serie de televisión como me dijiste obra yo asocio con obra asocio teatro perdón perdón ah claro ok igual también Altamar está bien bueno Altamar está justamente ahora salió la tercera temporada la semana pasada en Netflix se la puede ver a diferencia de Vientos de Agua se puede ver solo en Latinoamérica no y creo que en toda América creo que en Estados Unidos también Altamar se la puede ver en todo el mundo la verdad que mira hace no sé qué dos años no sé una cosa así me invitaron a participar en un proyecto teatral en España la obra El Precio de Artur Miller que dirigía una directora catalana Silvia Mund y fui allá con un compromiso de ocho meses para ensayar estrenar en Madrid y después hacer una gira por España y estando allá me ofrecieron este proyecto de Altamar y la productora Bambú la verdad que a cual estoy muy agradecido porque haciendo teatro muchas veces se limita la posibilidad muchas productoras a veces no quieren que hagas teatro por los horarios por millones de cosas que limitan a la hora de querer tener a los actores libres como para el rodaje y la verdad me han acomodado todo para que yo pudiera hacerla y la verdad muy contento una producción espectacular en principio antes hablábamos de actores que uno admira o ha admirado cuando uno estudiaba que es la época donde a uno más los impacta y uno está mucho más con la lupa y demás después por supuesto me han tocado actores de todas las edades maravillosas con quien he compartido sexo escenario pero en este caso cuando a mí me invitaron a participar en Altamar estaba Pepe Sacristán en el elenco es un actor que cuando yo estudiaba ha estrenado películas acá maravillosas con Aristarain también tiene un gran trabajo con José claro con Aristarain ha trabajado después pero en la época que yo estudiaba se estrenaban películas como Solos en la Madrugada Asignatura Pendiente películas que él protagonizaba y después con Aristarain ha hecho una de las películas para mí más hermosas argentinas de toda la historia hay muchas Roma 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 está muy bien pero a mí cada uno le toca una fibra un lugar en el mundo para mí me ha tocado una fibra esa película tremenda Aristarain tiene muchas buenísimas muchísimas buenísimas yo estoy hablando de fibras emocionales porque Aristarain también tiene unos policiales extraordinarios pero bueno no me tocan las fibras emocionales que me tocó un lugar en el mundo una película extraordinaria pero bueno yo ahí ya lo recontra conocía a Pepe Sacristán a Maya en persona yo ya lo conocía pero nunca me había tocado trabajar con él y bueno me invitaban a trabajar en alta mar y él estaba en el elenco y para mí era un un entusiasmo extra y después bueno nada una superproducción con unos decorados que parece un barco real de los años 40 un vestuario increíble la tecnología porque estás en ese barco y mirás por una de las ventanas de donde quieras yo les digo ventanas a pesar de ser el capitán aunque no se llamen ventanas ni por y tenían unas pantallas LED que te permitían ver el mar en el estado que el mar estuviera si era un día de sol un mar plácido divino o una tormenta con apretar un botón y te parecía estar en un lugar real fue una grata experiencia que además nos ha ido bastante bien que hicimos tres temporadas así que muy contento y la gente que no la vio y la quiera ver están las tres temporadas en Netflix dale mientras seguimos y Eduardo me gustaría nombrarte Naranjo en Flor la película que protagonista hace unos cuantos años también de esa película unos cuantos años bueno fue una película que la conocés vos y pocos más pero bueno fue una experiencia que me gustaba la idea del personaje la verdad que me gustaba mucho la idea del personaje un policía amante de Sabina de Joaquín Sabina yo soy admirador de Joaquín Sabina era un personaje un poco particular un poco extraño que tenía y la verdad que me atrajo eso de la historia es por lo que más me atrajo era un personaje distinto que me estaban ofreciendo y me gustaba la idea que las canciones de Sabina también son maravillosas bueno a mí me encantan un poeta ciudadano diría así como yo admiro mucho no sé a Serrati sus canciones que son como más universales yo creo que Sabina tiene unas letras muy ciudadanas me hace acordar mucho en ese sentido a Eladia Blasque que escribía canciones como ciudadanas muy emparentadas con el tango si querés y la poética que tiene digamos que este personaje un poco oscuro si querés hacía referencia permanentemente a ellas bueno me atrajo fue una linda experiencia que tuve después bueno evidentemente la película una película chica también conversaciones con mamá o con algunas otras producciones que he hecho que son películas chicas en cuanto al presupuesto que tienen y entonces después son difíciles los estrenos son complejos pero bueno si vos la viste sabrás a qué me estoy haciendo referencia cuando te cuento esto otra hora que me gustaría mencionarte también El Pozo te podrías comentar mejor si son todas películas digo no porque te escucho decir obras y me sigo remitiendo a obras de teatro no no está bien no no hablen de lo que quieran pero como me dice obra y yo me voy allá El Pozo es una película que filmamos en San Luis en su totalidad en la provincia de San Luis es una historia como el hijo de la novia a lo mejor ustedes no lo saben el hijo de la novia si bien es ficcionada tiene un componente real que contó Campanella quiero decir cuando contó esa historia que la madre de Campanella tenía Alzheimer y esto es real ¿no? este y la historia de su padre queriéndose casar con su madre por iglesia es real también todo lo demás es ficcionado en la película pero esas cosas es real en el caso de la película El Pozo habla de un matrimonio con una hija autista el director de la película en la vida real tiene un hermano autista entonces quiso contar la historia esa como homenaje un poco a su hermano ¿no? y fue diría yo una película de un gran aprendizaje para nosotros ¿no? que de repente no estamos tan consustanciados con lo que es no sé cómo llamar enfermedad patología la verdad que no sé bien como se llama pero que lamentablemente crece en el mundo más de lo que uno supone ¿no? y que hay muchísimas cosas que no se saben de eso y creo que bueno esa película intentó darle visibilidad también es una película chica de presupuesto ¿no? pero digo esto porque después a la hora de salir a estrenarse no sé se sale a pocas salas no hay dinero para hacer la publicidad para que la gente se entere en fin una serie de cosas que son complejas en la distribución en la exhibición de las películas no solamente en Argentina ¿no? y por eso digo cuando las películas son chicas no tienen esa posibilidad pero una película que intentó darle visibilidad a esa historia que tiene sus complejidades ¿no? tiene sus complejidades y que hay mucha gente que trabaja permanentemente mucha muchísima para para bueno para que esta enfermedad no no se viva bueno haya los avances que sea para ver bueno ojalá esto se pueda solucionar en algún momento o se pueda mejorar hay mucha gente que trabaja muy bien al respecto y han ido mejorando muchas cosas ha habido evoluciones avances pero yo creo que hace falta poner más el tema a la vista de la gente y de las autoridades y qué sé yo bueno la película tenía un poco esa pretensión ¿no? una pretensión humana que significaba de este chico este que significa Carnival se llama él que significaba este poner la historia de su familia aunque sea ficcionada a la vista de la gente y bueno y darle todo el debate que pudiera ser en ese momento hemos participado de muchos en distintos sitios como para que bueno sea un tema que esté en boca sobre todo de aquellos que tienen que tomar decisiones para apoyar investigaciones lo que haga falta apoyar para seguir investigando y aprendiendo y solucionando un montón de cosas que aquejan a las poblaciones del mundo ¿no? hay enfermedades sobre las que no se sabe mucho que se yo y se sigue avanzando pero el Alzheimer el Parkinson bueno el autismo aunque son cosas diferentes pero digo son cosas que se ha evolucionado pero no lo suficiente ¿no? eso justo Nicola pasamos a la última sección ya Eduardo ya estamos finalizando pero justo dijiste Carnevale si bien son diferentes Carnevale me hizo acordar también de un poco lo que hace Marcos Carnevale con la película Anita que está Norma Leandro claro claro el síndrome de Down sí sí me recuerda a eso obviamente en el contexto de la AMIA pero también esa problematización de lo que vos hablabas mira yo recuerdo algo muy triste me pareció a mí y muy realista a lo mejor y muy crudo bueno no sé si para contarlo públicamente porque estoy hablando de las emociones igual no se sabe de quién estoy hablando pero en la sumatoria de gente con la que uno ha hablado cuando va a hacer las películas claro el síndrome de Down es una enfermedad que de repente ha tenido mucha evolución hoy hay mucha gente que puede desarrollar muchas cualidades puede trabajar pueden hacer un montón de cosas el autismo bueno depende de qué grado de autismo también eso es cierto hay una una serie de cuestiones que yo no te sabría definir desde el punto de vista científico que bueno pero hay enorme cantidad de grado de autismo diferente pero si el grado es severo una de las peores fantasías de los padres es que sus hijos lo van a sobrevivir y no saben cómo se van a arreglar porque no pueden depender de sí mismos en esos grados de autismo hay otros que no es así pero lo recuerdo nada me resultó muy impactante porque es cierto uno como padre si tu hijo depende exclusivamente de vos es complicado esa fantasía gente que la tenía no no eso nada más yo trabajé con un titiritero Omar Álvarez que él justamente hace teatro hace perdón títeres para todas las edades pero también tiene un segmento de títeres para chicos con autismo y él me contaba qué recursos utiliza a la hora de hacer obras para chicos con autismo sobre todo me decía sonidos muy tenues tiene una serie de características y me contaba que también era un espacio para los padres porque decía los padres a veces se sienten incómodos si tiene un hijo con autismo llevándolo al teatro entonces estas obras son para que también puedan tener esos chicos ese espacio entonces bueno justo hablabas sí porque lo que pasa es que por eso te digo hay distintos grados porque hay chicos lamentablemente y no tan chicos que de repente no los podés llevar a ningún lado porque no los podés llevar a ningún lado entonces es complicado y además por suerte también se ha culturalmente ha pasado el tiempo y se ha evolucionado mucho en el tema del síndrome de Down que me decís porque antes antiguamente antiguamente le estoy hablando 50 años atrás no te estoy hablando ni siquiera 200 no te estoy hablando 50 años atrás de repente se los ocultaba y hoy realmente ha habido una evolución muy interesante y muchos chicos pueden desarrollarse con síndrome de Down me imagino que también habrá grados no lo sé la verdad que no tengo esa información pero pero bueno pero por suerte se ha evolucionado mucho y ojalá se siga evolucionando en la discriminación en todo eso me refiero bueno pasamos al ya final final Eduardo te tuvimos perdón un montón por este inconveniente que hubo no te preocupes no te preocupes todo tuyo bueno Eduardo nos quería mencionarte en esta última sección es una especie de cuestionario un preguntas y respuestas bajo el nombre de vaya a saber qué porque no sabemos bien qué vas a contestar son unos conceptos quizás que no conocemos tantos tuyos preguntas a libre interpretación un poco abstractas si se quiere así que si te parece bien comenzamos bueno no sé qué es lo que le vas a preguntar después te digo si me parece bien dale Eduardo dijo no estaba en el contrato eso eso no estaba en los planes no sé no hiciste un preámbulo para preguntar que no sé qué vas a preguntar no son diez puntitas cortitas dale Nico empezá vos con la primera si te parece así vamos dale Eduardo ¿qué banda o cantante musicalizaría la película de tu vida? uy son preguntas que me cuesta mucho contestar ¿no? así tipo qué libro qué banda uno solo y yo no sé si podría tener bueno mi hijo es músico así que lo pondré a mi hijo a musicalizar la película de mi vida por supuesto a quien respeto quiero y admiro obviamente como músico como persona obvio pero digo como músico tranquilamente pondría a Sebastián Blanco para que musicalice la película de mi vida ahí está una respuesta ¿algún director para la película de tu vida? ¿algún director o directora para la película de tu vida? bueno ahí sin ningún lugar a dudas pero ya por una cuestión afectiva y de recorrido de historia seguramente lo elegiría Juan José Campanella además de su talento porque somos amigos hace 40 años esto no quiere decir cuando hablo de mi hijo o cuando hablo de un amigo no quiere decir que no haya otros músicos u otros directores y yo admire y no me gustaría trabajar con ellos por eso no me gustan este tipo de preguntas porque ¿por qué tengo que elegir uno solamente? pero bueno nada dale ahí está Campanella son tiranas son tiranas es verdad ¿cómo? son tiranas no claro me revela porque uno la cantidad de artistas en muchas disciplinas que hay y además me pasa siempre bueno no nombrame tres y tres tampoco y después digo ¿cómo no dije tal? si en realidad a mí es lo que te viene en el momento entonces uno se queda ahí y además me resisto a que me obliguen a contestar una sola cosa sobre cosas que me gustan dale dale Eduardo ¿una o algunas palabras que no te identifiquen? que no me identifiquen palabras palabras o conceptos o frases lo que más te guste bueno traición por ejemplo traición sería una violencia digo yo tengo temperamento yo estoy hablando de violencia violencia no no me identifica traición tampoco no sé son me parece dos dos palabras bastante fuertes quiero decir no esas dos no me identifican seguramente muchas más pero bueno Eduardo ¿algún personaje histórico con el que te gustaría compartir algún café? y bueno seguramente un montón pero bueno traigámoslo a Cristo yo que sé Eduardo si pudieras evitar algún hecho de la historia para que no se concrete ¿cuál elegirías para que no se concrete? te la repito nuevamente si pudieras evitar un hecho cualquiera de la historia si pudieras evitar un hecho cualquiera de la historia ¿cuál elegirías para que no se concrete? bueno sin ninguna duda las guerras cualquiera de ellas si querés tomemos las más grandes la primera o la segunda guerra mundial las guerras obviamente cualquiera de ellas Eduardo para finalizar la última cada entrevistado lo toma siempre para donde lo siente así que la pregunta es desde acá ¿cómo ves a los que están allá? claro uno puede interpretar de tantas maneras el aquí o el allá ¿no? mirá no sé podría decirte que el ser humano esencialmente y el aprendizaje del ser humano es individual es individual ¿no? uno muchas veces y sobre todo a la gente que quiere quisiera compartirle un montón de cosas ni hablar a los amigos a los hijos a tu mujer a los amigos a la gente que uno quiere y siempre por más que uno diga uy yo esta la aprendí se la voy a compartir a fulano nada para evitarle un traspié en la vida o lo que fuera o un dolor o lo que fuera y eso es imposible es inevitable ¿no? ¿qué te quiero decir con esto? que a lo mejor pareciera que no tuviera nada que ver con tu pregunta es que uno siempre está en un lugar y en el lugar que esté allá siempre hay otros y en general los otros que están porque el lugar de uno es único tienen que ver con los afectos de uno ¿no? entonces allá yo puedo tener a mi padre que murió pero allá puedo tener también a mi hijo que vive en Madrid ¿no? este quiero decir y sin ir a Madrid o a vaya a saber dónde que iremos todos cuando esto que conocemos como vida se nos termine no hace falta eso ¿no? puede estar aquí a la vuelta un amigo y hoy estamos en cuarentena no lo puedo ver entonces ¿qué te quiero decir con esto? que realmente los caminos siempre nos van vinculando con otros ¿no? y esos otros siempre están en el allá porque en el aquí el único que está es uno ¿no? entonces siempre uno va a tener vinculaciones con el allá sea como querramos llamar donde sea ese allá ¿no? aquí en la vida en otro espacio donde nos encontraremos ojalá alguna vez todos no sé pero me da me da esa sensación va no sé me disparó eso este que el allá puede ser muchos no hay un solo allá digamos pero el aquí siempre es único ¿no? y es propio qué lindo me gusta ese final te agradecemos mucho Eduardo el tiempo la verdad que ya te digo hay un montón de cosas que siempre quedan afuera por preguntar pero muchas que hemos podido así que te agradecemos mucho realmente bueno nada supongo que lo tendrán que editar esto por las cosas tecnológicas no sé cómo harán para mí esto es un mundo nuevo yo ya he hecho otro Zoom pero ni siquiera sé cómo lo graban cómo es pero bueno nada chicos un gusto y ningún problema nada hasta una próxima que haya otras preguntas dale dale Eduardo muchas gracias un abrazo que estén bien chao chao chau 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 Gracias por ver el video.